Al fin solo, al fin solo, chiquita Por fin, por fin Se fueron un poquito, pero, si decime No, que me encanta este momento igual, eh ¿Te gusta? Igual me preguntabas Fuera del aire, recién me decías ¿Cómo te fue con el chino que hiciste? Porque el otro día, para gente que no sabe Hice de Osaka Dijiste, no, nada más, ¿no? Osaka era, sí estaba bien Decía, no, ¿está bien? Le preguntabas, bueno, Elise, ¿a vos te gustó? ¿te divirtió? A mí me encantó, me hizo llorar de la risa Bueno, listo, ese es el objetivo Entonces, ahora tenemos que ver las tendencias con los profesionales Con los que no fallan nunca Con los que rematan la tendencia de la mejor manera ¿De quién estoy hablando? De Muni y de Miguel Y la primera tendencia es la siguiente Eloy Eloy 15.000 menciones ¿Qué te pasa? Te estoy viendo de ahí abajo del palco donde estoy yo al beat Y te veo llorando, ¿no? ¿No da para un boliche estar llorando? Una noche donde podríamos estar pasando la magnífica ¿Qué onda? Lo que pasa es que está acá otra Pará, no llores, acá adentro, es para estar bien esto ¿Qué te pasa? Es que estoy muy bien y me había chapado con la idea ¿Aca? Le estaba metiendo la lengua a toda la caries Pero no, está acá adentro el chabón Está allá con la mina Pero andá, te podés quedar acá Yo si querés... Yo si querés te hago la gamba para que le demos celos, no sé No, no sé, no sé, porque me quedo acá Bueno, pensá en qué hora más vas a estar sola, vas a estar libre, podés salir con tus amigas ¡Yo quiero! Podés ver películas, podés escucharme, te estoy grabando Dejá de pensar en lo que acaba de pasar y pensá en el futuro Pensá en el ojo ¡Ay, Dios mío! ¡Zurdo! ¡Ladrón! ¡Delincuente! ¡Lodo! ¿Alumnos? ¿Qué? ¿Trajeron la tarea del día de hoy? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué profesora! ¿Miguel? No ¿No trajiste la tarea? No ¿Por qué no trajiste la tarea? Porque yo quise hacer la tarea, pero cuando estaba haciendo la tarea ¿Qué pasó? Vino una nave espacial y me tomó toda la chocolate Y me robó la vainilla Y empezó a abducir la vainilla Y yo, ¿qué? ¿Qué me sacó la vainilla? ¡Está loquito extraterrestre! ¡Qué palabra difícil abducir! Y sí, me abducí así Y me dice ¿Y cómo abducir? Mira, si vos me comías chocolate, te llevo a una vuelta Y me llevó en la nave, todo por el conurbano, tiran piedras Y después, pasamos así, me dejó en las cañitas Mira, alumno Miguel, usted podrá darse cuenta Que yo no voy a poder creer todo lo que usted me está diciendo Porque es realmente absurdo ¡Bien! Muy bueno, ¿eh? Muy bien metido Muy bien metido ¡Bermudas! A ver ¡Para! ¡Está bien! ¡Bermudas! Ahora sí ¡Está lleno el baño! ¿Está lleno el baño? ¿Qué vemos? Eh, mirá, yo tenía ganas de ver una de Franchera, ¿viste? Porque la verdad que me gusta Ahora está esta de clan que parece que la rompe toda ¿Ya la vi? ¿En serio? ¿La viste? ¡Ah, sí! La viste anoche Eh, hay una de Chaplin que es excelente Que es como una remake Está remasterizada Pero no, 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 no hablan Pero la de Chaplin está buena No, no hablan, no hablan No, no, no Esa no, no Otra, otra ¿Alguna otra? Esa de allá, por ejemplo ¡Wally! ¿Wally de Pixar? Pero tampoco hablan ahí No, no, no Bueno, pero pasan cosas Pasan, suceden cosas igual, ¿no? Otra, otra, otra Una de acciones No, pero así lo mira un poquito No, me gusta algo más Un poco más para pensar No El artista No, que ahora justo que se murió el perrito No, no quiero Ahí, a ver Miguel no se puede venir con vos al cine Vos solo querés bermudas Bien Está bien Está bien Camarón La están rompiendo, eh Ok Voy yo Dice Miguel que vaya yo primero ¡Ay! Está bien linda, ¿no? Ahí, Betty Pero sacame la voz Vení Saca, ahí ¿Estás sacando fotos con un celu? Ay, sí Pero salen re bien ahora Viste que vienen con un montón de píxeles ¿Qué tal? Ocho megapíxeles Sí Sí, me encanta Esperá, ven Es un celu Y tiene una cámara frontal Que obviamente tiene re chota calidad Y tiene de frente todo pixelado, ¿no? No, la verdad que el mío se va bastante bien Bueno, observaba que es esta cámara Me van a comprar en New York en VIH Sí Donde atienden todos los familiares de Adri ¡Qué bien! Es una cámara que tiene más de 50 megapíxeles ¡Ay, en serio! Y tiene, bueno, un fotograma Que va a una velocidad terriblemente intermitente Que uno puede sacar, Rafa Puedes grabar súper slow Es una cámara que tiene un lente Full HD, mi 940 ¡Guau! Y tiene un gran angular que hace símil ojo de pez No te puedo creer, pero flor de camarón, ¿eh? ¡Bien! ¡Excelente! Este es genial ¡Hoy faltes! Bueno A ver Sí se puede Sí se puede ¿Qué hace el chino? Hola, Chuli, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola ¡Muni! Sí, Muni ¿Qué era? ¡Cuni! ¡Cuni Muni! ¡Chica, video! ¡Está acá! ¡Súper! ¡Sí, Muni! ¡No te banco más, Muni! ¡Chufa la heladera! ¡Vino gente! ¿Pero qué la desconga? ¿A la noche? No, 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 no entiendo Llega bolsa ¿Con razón el yogur me vino cortado el otro día? No, llevo bolsa No, no llevo bolsa No, lo que necesito es pan rallado y un poquito de bola loma porque voy a hacer unas milanesitas Como todos los jueves vienen mis sobrinos a casa ¿No es jueves? Sí, es jueves hoy No Sí, porque viene mi sobrino como todos los jueves Llego bolsa Llego la bolsa con todo eso, dame ese pan rallado Hoy no es jueves No, Chino, sí, hoy no es jueves ¿Qué día es? Se cae más duro Ayer fue lunes, hoy es maldez ¡Vamos! ¡Míbel! Bien, 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 bien Muy bien, muy bien Hoy sí, hoy sí, hoy la rompieron ¿Cómo lo bancamos? Hoy sí ¿No bancamos? Vení, 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 vení Volvé, volvé Vení, ahí se va a cruzar Ahí se va a cruzar No sépalo Sépalo No anticipé Tenés mucho René Selweger Ahí está ¿Sabés que me lo dijeron, no? ¿Vos decís por la cara dura, por el voto? Si tiene ahora sí que está No, no, no ¿Viste que están como re sorprendidas de pronto? No, está fluida Se matan de risa siempre igual No se les mueve nada Está botoxiada ¿Te podés quedarte el final del programa así? ¡Ay, encantaría! No, no, pierde el labio superior ¡Qué ascioso! Lo pierde directamente A ustedes, Miguel Granados y la señorita Muniz Ehringman La primera tendencia, la siguiente, mirá ¡Te extraño! Viernes Te extraño, te olvido ¿Qué qué, Miguel? ¡Ay, qué paquete! Ok ¿A ver? Ok Acá, por acá Buenas tardes Hola ¿Cómo le va? Muy buenas tardes ¿Usted es el ciervo de acá? Sí, soy hermoso Sí Le voy a pedir, por favor, que me traiga unos tés Me encantaría tomar ¿Eh? Me gustaría también un scone Sí Y... pero me gustaría que le ponga cream cheese, por favor Si entiendo lo que le digo No Vaya rápido ¿Un té? Un té Y dije, un scone Habla bien, Careta, avisa en Argentina Mire, gordo ciervo, le pido por favor que no me trate mal, usted es un empleado asqueroso Acá le dejo el tecito Acá mirá, mirá, ese es el vitreo nuevo que pusimos en la... En la... ¿Está rico? Bueno, no está tan mal Igual esto Disculpeme Ah, ahí va Disculpeme Disculpeme ¿Dónde está el toilete? Está ocupado ahora ¿Por qué está ocupado? Porque hay algo Esto estaba muy extraño ¿Qué tenía? Un té muy extraño que usted me dio ¡Mete el castas! ¡Mete la tendencia! ¡Basura! ¡Por Dios! ¡Telón! ¡Un té extraño! ¡Un té extraño! Bueno, va Pará La están rompiendo, eh Sí, no sabes Eh... ¿Qué es? ¡Telón! Bueno, acá Vení, gordo, vamos a ver el partido ¿Vos estás viendo este partido en este televisorcito choto de 14 pulgadas? Sí, me lo compré la semana pasada en 15 cuotas de 50 pesos Y después compré también la heladera en 36 con los que son tentas Redondito, ¿viste? Tengo una idea, nos vamos de acá Ahora dejamos el partido grabando Sí Y vamos a un hotel de alojamiento que hay acá a la vuelta Sí Que tiene una pantalla curva de 65 pulgadas ¡Musta! Una pantallita touch para hacer juegos de luces increíbles ¡Hermoso! Tiene un caño de polidens Y tiene un jacuzzi con un montón de chorros calientes increíbles Pero tiene sales minerales Tiene sales, Marta de Harstow Tiene que... Y después, ¿es así como temático? ¿Puedo elegir, por ejemplo, la habitación de Kars? Tenés habitación de Kars, habitación de Egipto, habitación de Bolivia ¡Ay, vamos! ¡Flor de telón! ¡Bien! ¡Muy bueno! ¡Bien metido! ¡Eso! ¡Decimales! ¡No! ¡Nada, pero eso es muy beneficio! ¡Es feriado! ¡Un boliche! ¿Cómo nos cabe el boliche a nosotros, no? ¡Un boliche! A vos y a Natia, a mí no ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Bien trae vos? La última vez nos vimos ¿Te acordás? Yo estaba en quinto año con vos, Granado ¡Ay, vos sos! ¿Cómo estás? ¡Estás prendido! ¿Qué? ¡Ay, todo lo veo tan lindo! ¡Vos estás tan simpático! ¡Rosa! ¿Cómo te fue en la vida? ¡Bárbara! La verdad que muy bien Terminé a colegio No paré de laburar Estudié Ahora estoy como muy zen Me estás reencontrando conmigo Estoy a full Re adentro Muchas semillas de girasol Este, me caben mucho todas las semillitas Reiki Muy begui Sí, reiki ¿De 10 años? ¿Desde Bariloche a hoy no te pasó nada negativo? Todo bárbaro ¡Re para arriba! ¡Uh! Me fui bárbaro Pero decime que todo bien te pasó A mí me pasaron mil cosas Yo qué Esa es mi abuela Todo Y a vos te pasó todo bien Ay, bueno Pero son cosas que están muy buenas Bueno, pero me está diciendo todo lo bueno Como que es mentira Se va un poco más realista Esto es mentira Todo bueno Decimales también ¡No! ¡Bien! 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 Muy bien Pedro Troglio Que dio vuelta un partido tremendo El lobo frente al bicho 50 mil menciones Qué difícil este ¡Papá! ¡Ay, qué lindo que ese pide! ¡Como! Ahí está, ahí está Pedro ¿Viste los tracks? Como unos tracks nuevos increíbles Sí Me encanta Pedro, no Ya te digo que no tenés chance Ay, pero yo lo estuve mirando Sí ¡Pedro! ¡Pedro! No, Pedro no va con vos ¿Por qué no va conmigo? Porque es otra onda Él patea para otro Ay, no, no, no Yo sé que no me da mucha bolsa Yo lo miro el otro día Me saqué todo ahí ¡Pimba! Mucho no me miró Pero yo Es para mí Es para mí Es muy amigo mío de chiquito Fuimos junto al colegio A la primaria A preescolar todo Y yo sé un secreto Que no te lo puedo decir Pero yo a vos te puedo decir Que no es para vos Ese chabón va para O juega a punta Para otro lado Ay, no me digas ¿Qué se va? ¿Se va a linier? Es pinochea ¿Qué? No puede ¿Por qué, Pedro? ¿Qué pasa con Pedro? Que Pedro Es troglios ¡No! ¡Malísimo! ¡Excelente! ¡Escolta! Está bueno Me dice Vir Está bueno ¿Qué es lo que haces Siempre acá abajo? ¡Qué sé yo! ¡Cuni! ¡Hola, Joli! ¡Ay, cómo sabía! Ya venía ¡Cámaras! ¿Qué cámara? ¡Cuni! ¡Muni, chica, video! ¡Queja, pico! ¡Muni! ¿Quiere? Porque hay clientes también ¿Quiere? Escúchame Mira, yo ¿Llevo bolsa? No, lo que necesito hoy Es que necesito llevarme Un par de cositas Pero necesito que me... ¡Bolsa! No, necesito que me fíes hoy, ¿sabés? Fía Sí, sí, fíeme Fía, hace más feliz camino Ah, ese, ese Pero necesito que me des Un totín Ese que tenés allá Me lo fíes, me lo anote Porque, viste Fía, anotá No pagá, anotá otro día Claro, porque no cobré Viste, algunos los pagan en tres Otros más tarde No puedo fiar ¿Por qué no? No fía ¿Por qué no podés? Porque no Dale, no se agarran No fía, plata, viva, viva, viva Sí, la viveu se la traigo siempre Todos los días No pago acá No, no fía Lleva bolsa, plata Da producto Lleva bolsa Fía Escolta la bocha Bueno Hoy estuvo muy fino Hoy vimos todo Y mirá que feriado, Miguel Hoy vimos todo, man Sí, no, la primera Impresionante Muy bien, muy bien ¿Estás bien, Miguel? Está transpirando Para que vuelva Sí, ahora Esa caminata A vos te estresa No, no, salir de los personajes Me cuesta, ¿no? Es complicado ¿Cómo lo viviste? El primero lo viví muy mal Un acting espectacular Pero falté la tendencia Casi pensé que me hacía encima post Entonces estaba muy metida En personaje Estaba buscando el baño de verdad Bien, estuvo excelente La verdad Y también es excelente Que la gente siga merendando Y siga disfrutando ¡Gracias!